¿Qué va a aprender? Viviendo mi institución universitaria. Para ello, aprenderá los siguientes elementos de competencia. Reconocer los antecedentes históricos que dieron origen a la creación de la institución universitaria educativa a la que está adscrito. Analizar los derechos y deberes que regula a la población estudiantil dentro de la institución universitaria. Reconocer los mecanismos de participación estudiantil. Contribuir al mejoramiento de la vida institucional en relación con la participación activa dentro de la universidad. ¿Cómo lo va a aprender? A través de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Que son, confrontando mi saber. Apropiándome del estatuto general y el reglamento estudiantil. Reconociendo lo aprendido. Cada una de ellas contiene tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. Las instituciones educativas, en este caso las de educación superior, son mecanismos para la transferencia de información sobre temas políticos, sociales, tecnológicos, científicos y culturales. En donde las personas que integran dicha institución, poco a poco se configuran como grupos de cooperación constante necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad. Es por esto que toda la familia pascualina debe reflexionar sobre su razón de ser dentro de la sociedad. Y para esto debe tener presente las necesidades particulares de su contexto histórico, sociocultural. En donde, a través del desarrollo de la unidad 1, el estudiante podrá comprender el sentido estructural y axiológico de la universidad de manera concreta. Debido a que se hará especial énfasis en los siguientes contenidos. 1. Antecedentes históricos de la institución universitaria educativa. 2. Políticas institucionales, directrices administrativas que rigen la institución universitaria educativa. 3. Principios y valores institucionales, como las normas que deben tener presentes los estudiantes de la institución universitaria. 4. Componentes temáticos, estatuto general y reglamento estudiantil. Sin embargo, para comprender dichos contenidos deberá desarrollar de manera idónea las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Las cuales proponen en primera medida una confrontación de saberes con respecto a su institución universitaria. Para que reconozca las falencias informativas que tiene con respecto a la misma. Y así entender que el primer paso para vivir y sentir la institución es conocerla a través de su filosofía institucional. Después usted deberá hacer un reconocimiento tanto del estatuto como del reglamento estudiantil. En donde lo que se espera es que a partir de su análisis realice aportes constructivos hacia los mismos. En aras de que participe con la solución de problemas dentro de su segunda familia. Y por ende generar un gran sentido de pertenencia con la institución. Para finalizar, la última actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Tendrá como objetivo que reconozca lo aprendido después de desarrollar toda la unidad. En donde usted deberá demostrar con evidencias. Tanto por las tareas interactivas de aprendizaje, sumativas como formativas. Todo lo introyectado durante el proceso de estudio. Y así evaluar qué tan significativo fue para usted este proceso de aprendizaje. Gracias a lo anterior, usted podrá contribuir al mejoramiento significativo de la institución a futuro. Y con esto, proferir posibles oportunidades y beneficios para que estos contribuyan a su formación integral. Tanto personal como profesional. Y por tanto, no solo adapte una actitud de espectador. Sino de constructor de conocimiento y de valores. Para la permanencia de la universidad como núcleo de conocimiento y por ende de la sociedad.